ahhh Oh shit Dito Posh La vi un poquito mas fae porque los micrófonos y las vajeras Yo ustedes saben mi gente Chema Cési cotorra Rompiendo el millero segunda temporada No se va hablar mucho porque tu sabes el tiempo de YouTube y vajena Hoy yo le tengo a dos raperos, dos tigres que rapean de verdad A mi derecha quien y de donde El Dan de este lado, pues tu estas loco Los Vina City representan un clan vietnamita Shit, cuánta energía Flow, así me gusta A la izquierda, ¿quién y de dónde? Cadáveres RD desde Herrera City, tú sabes La caoba, Bayona No, Bulto O sea que hoy en la casa tenemos a Lomina versus Herrera Herrera y Lomina, Lomina y Herrera Ok, ponemos un instrumental Lomina, es tuya, Zapita Vamos a ver qué tú haces con ella Vamos a ver Que es lo que está Yo Duro, duro Oye cómo hice la vuelta Dice, dice, dice Bajé como la antorcha humana Prendí buen fuego, dando cotorra Cada rima encaja, ¿dónde va tu gorra? Se armó la balacera y no hay chaleco que tu vida la socorra Soy un francotirador, mejor ni corra No tengo jamón, que soy ni pollo Y completo soy un MC, el que dijo que no se funde Yo agarré y lo fundí, porque si no me andan buscando Los suicidas siguen aquí, porque lo que suelto es bombas Que desgranan un país No hay manera que tu pruebe y no quede con el gutico De un sabor original, y no un falsificu kiku Aguare mortifico, tan rabiando como Kiko Puse a mami a limpiar la cocina con su trapo Edico, un frico fuerte verso con fragancia de perfume Lo mío no es grima, a ti el cerebro se te entume Que soy el mejor la gente asume Y soy un adictivo a mi estilo, todo el que mi rap consume Le di de una vez Si, si tu no aguantas, si no retírate Dice, 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 mira como dice Dice, dice yo A nivel de rai, que dame cuatro conos y hilo de gangorra Dentro de mi caco hay veinte jaulas llenas de cotorra Si desenfundo, mejor corre Hasta que sude la planta de los pieles de ciscote y más amorra Dile a tu jeba que me deje de llamar Que no estoy en cucullo y mucho menos en mujeres que más Nada más estoy esperando que uno se venga a pasar Pa' sacarla, ratrillarla y déjasela pisar No pueden forzar, por más fuerte que ten Si forzar, lo van a encontrar tirado en un contén Uno más loco que yo, en tres mil años no aparece Es verdad, tú eres el mejor y yo los doce meses Si no entendiste la rima, la disfracé Por escuela y nueve cuela Tensión, prepárense, que hasta me cierre la puerta Voy a meterme como sea Subo a techo y como Santa Cruz, entro por la chimenea yo Ay, sí, tú te pones, fósforo picante Él se cambia el instrumental y el otro de una a ver Si, no andan en esa de que paño tibio o no Al ver la ley, el fiscal en la casa, R de Asil Frecuencia de la brega en la casa El mío personal, oye como dice la vuelta Dice, dice Nadie va a poder impedir que este reptil De manera hostil se haga sentir Degranando la pista como un misil Soy un rapero skill, de oro, no de golfil Digo cambiando mi perfil y tú filiando del right field Va a seguir, si a tu guild ya me la voy a conseguir Que cae 70 mil, me comenzó a seguir No sabe que fue un gancho, que eso fue para yo abrir Después que la llevé a San Bill, su toto le empezó a latir No tengo la culpa de que ella entre sola Ni que tenga cola y que le gusten mis payolas Si tengo la culpa de desbarata consola De que suenen bien mis rolas y de robarme to' la chola Hola, mucho gusto el rompecorazones El rompequitipones, el de granacondones Ya me siento que he viajado sin tener visa, maricones Porque atento a mi cotorra, me he montado en tu equipo aviones Del barrio, te pongo al día como listing diario Y después de domicilio, tengo complejo de sicario Me gustan malaguetas, las que siempre hablan a diario No me gustan seriecitas, ya tienen pelado los barrios Yo, ya tienen pelado los barrios Déjame seguir ahí entonces, dice, dice Oye Chema, dice, dice ¿Cómo dice? Vamos a ver Oye, oye Mira, esos son de oro Y los de ustedes no llegan ni a plata Rapeando, soy el final, la crema y nata El que me oye rapeando, aunque no fume, se arrebata Es que yo doy una nota Que si me enrolan, hasta fue automata No son mis saibas, van a tener que darme el break Baje con más aceite que un pote de cuacretey Son locos que no topemos, face to face Que te juan, metes más tiros que Toronto Agordes en el stage Después me clavo en un batey Con una maluca y media libra de hate A ti no te dijeron que yo soy otro wey De mi casco estoy crazy design Ya me lo dijo Carlito, wey Me tomano con tu brazo No soy Cesar, pero abuso ¿Qué te pasa? Yo me paso y me convierto en un recluso No tenerla, tener valor pulsada Pero si yo la tuviera por mi madre Contigo yo la uso Abuso cuando me monto en un instrumental fatal Me rima como veneno de cobra, soledad Hola, ¿qué tal? Fulano de tal Llegó la para de la nueva Y van a tener que respetar Ay, shit ¿Qué tal? Ya Tuito push like Lo mío, Herrera y lo mío Cadáver, mío, mío Oye, nosotros somos hermanito, hermanito Ya, pero el rap es guerra El fiscal, el fiscal en la casa Vamos por él Otro instrumentalcito Cinco dólares Cadáver, le da, le da Yo soy un fenómeno Yo suelto veneno de anaconda Tiro letra flow, pedra pa' tu cabeza con mi onda Tú juegas que no me metas con esta rima cachonda Porque violarán tu oído, te esconda Donde te esconde mi ronda Solo el que trabaja con pasión En tu ronda Ninguno yo le tengo compasión Yo sobrepaso límite en contra de la presión Único, mi especie está en peligro de extinción Soy la nueva adquisición del rap contemporáneo Poniendo a cabecilla las cucarachas de tu cráneo El que da la nota Un profesor sicario Amaguario Directamente salido de un barrio En la esperilla paro con los taiguerones Goceando desde el que estoy sabe hasta que se pone Tengo otro convoy de delincuentes en los cartones Mami chulas en Catanga La Mercedes y Barrancones Aquí sí que los lakers se te ponen a correr Si frequea El que menos tú crees te pone a correr Malona que lo atan dando por ver a correr Soy el toque de queda y tres de té Tú vas a correr Por más que tú quieras Tengo el flow y el estilo Dios no se equivocó cuando lo empezó a repartir Soy más puro que un kilo Eso no hay ni que decirlo Cuando yo rapeo el baba de esperma de cocodrilo Mi letra funde caco de tutumas de camello No cabece tan duro pa' que no te rompa el cuello Si me escuchas sin comer Fácilmente te doy un yello Tú dices ser mejor Pero conmigo que están ellos ¿Tú estás loco? Contigo que están ellos Sigo ahí mismo, sigo ahí mismo Oye como dices Dice, dice ya, ya Soy agrio como un limón Caliente como un tizón Soy la bala del cañón La turbina del avión Para el tiburón Soy el alfón del cuerpo Soy el corazón Soy la razón de la razón De tu razón No tengo comparación Yo soy la comparación Y mi visión puede leer tu imaginación Tiro fuego como un dragón venenoso Como serpiente Soy capaz de unir continente Con continente Soy el pensamiento malo Que te llega a la mente Tengo letras suficientes Como en el mundo gente Soy inteligente Y a la vez analfabeto Pa' mí no hay reto Porque yo soy completo Si tú no sabes de esto Es mejor que estés quieto Y si no te estás quieto Entonces yo te aquieto Soy prieto por fuera Y blanco por dentro Y escribo en mi cuaderno Lo que me sale de adentro Yo maté el tiempo Escribiendo adentro De mi apocentro Como un yoga En esta vaina me concentro Siempre estoy ready Pa' cualquier encuentro Porque en medio No es pa' todo el mundo Solo yo estoy en el centro Pueden imitarme Pero no igualarme Soy un robot humano Echa de hierro y carne El fuego no puede quemarme El agua no puede ahogarme Soy increíble Solo Dios puede vencerme El mundo me aclama Y la fama me llama Pero no conozco fama Porque yo soy la fama Sé lo que pasarás hoy Lo que pasarás mañana Te morirás hoy Y te enterrarás mañana Mira la palma La palma de mi mano Y verás como se refleja Mi planeta lejano Porque yo no soy humano Yo vengo de otro mundo Y de mi mundo Yo vine a conquistar tu mundo Tú supiste verdad Barras negro Barras El fiscal en la casa Está por ahí No me digas que se acaban No hay otro Vamos a darle Mira Más suave Pa' calmar No entendemos No 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 Tú sabes Oye que nosotros Tú sabes que somos raperos Dale Que es lo que Dice Nací de un espermatozoide Pero yo creo que fue un asteroide Que alteró mi subconsciente De las células diploides En pocas palabras Soy un androide Al water le causo hemorroide Y pa' los popis Soy un champú Gerancho del toy No salgo de sus cabezas Moviendo los kilos de cotorra Y repartiéndola por pieza Poniendo las cartas Encima de la mesa Te ha doblado Se te endereza Tú eres una casucha Y yo una fortaleza Lo logré Porque yo soy un incansable Cuando yo rapeo Dejo marcas Que de ti son imborrables A veces me siento un indeseable Y dejo que la gente hable Tengo un flow Roger Mejía Insaciable Tengo un cable Suelto Y ya no puedo conectarlo A veces pienso que mi destino Es ser malo Tengo un ángel Tengo un ángel que me dice Que el palomo hay que zájalo Y eso que es el bueno Imagínate lo que me dice el malo Coy un palo Y engánchalo Como que si es piñata Dale duro Hasta que sus sesos Caigan a la garata Que si de ser malo Es que se trata Aquí te degranamos Y seguimos maltratando El vide nata Ya tratando El vide nata Dice Dice Oye A veces me quito Y de nuevo me pongo Y si me dispongo Con lo que compongo A to se la pongo Mota Porque llegó el negro del Congo Hasta tu combo Está claro que yo la pongo Tú también la pones Pero la boca es mi bola Vine más rebosado Que un vaso de Coca-Cola Si este verso Tú lo enrola Yo te apuesto Que dure una semana Chinola 2021 Y como yo no he visto uno Que el que trate de forzar Le va a ir mar Bruno Un flow pesado Como un luchador de sumo Mejor que esto Dice usted Y no presumo No tiene contenido Ni lírica Ni post live Mientras que yo fluyo Mientras me fumo Marlboro light Escríbete post live En un post Y yo te apuesto Que hasta los haters Le van a dar like Yo sé que hay muchos Que están llenos Y están dando rodillas Pa' que no se meta el gante Será mejor Que se vayan acostumbrando Porque si me meto Lo que hay es Bobo, leche y pamper Cadáver Bobo, leche y pamper Tú chupite Ey Chema, chema Espérate Le rompimos un de Franciví El otro día Ella Quemaron Mi hermano Franciví duro Es así Hay que apoyar a los menores Prendiéndola feo Franciví Mi respeto En bandeja de oro Porque la plata Están muy barata Se quilló él conmigo Se quilló ¿Qué le hiciste? Chacho, no le prendí la cabina Tú vienes a llamar a los bomberos El fuego No puede hacer eso No puede No debiste Yo te estoy chanceando Porque tú eres mío Vamos a ver con el Dan Que lo que dan Háblame los proyectos Y la vaina Que lo que Manito Trabajando durísimo No bulto Cero toque de queda Remi Miren lo que viene Esperen pilas de música El Dan RD En las redes sociales Hasta abajo del agua No bulto Ustedes saben El Dan Desde los Minas Mi gente Apóyenlo Principalmente la gente de Herrera Apóyenme al Dan Que de los Minas Porque de eso se trata ¿Me entienden? Apóyenmelo Síganmelo en sus redes sociales Denle calor Porque ustedes saben hoy Pero no saben mañana Que lo que Cada vez Dame el dato Tú sabes Tú sabes Manito La gente apoya Tú sabes La gente siempre está ahí ¿Qué hay? ¿Qué viene? ¿Qué falta? ¿Qué son? Viene un par de proyectos Por ahí viene algo Con Albert Lalea Un rap Picante Tú sabes Las redes sociales Para que la gente Te caigan atrás Cadáver RD En Instagram Rayita Abajo Tú sabes Cadáver Rayita Abajo RD Y en Facebook También Tú sabes No bulto Pero Dan Háblame un poquito Breve 15 segundos De lo que pasó En la competencia De Capricornio Rompimos Metimos manos Gracias a Dios En el concurso Flow Calle Gracias por la oportunidad Los nuevos talentos Llegué a la semifinal Pero me curó Un paquetón durísimo Heavy El trato Bacanísimo Bacano No bulto Entonces El último instrumental En el embo ¿Quién baila primero ahí? Le doy Dan Dale Yo dije Solfeamos Solfeamos Oye como dice 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 Oye como dice G G Cojo pa'l party Me encuentro con un coro de ratafari Con una juca prendida Y rompiéndose su nariz Yo que ando con un buche de mario En los bolsillos Y los condones en la cartera Por si se me pega un grillo Allá ves un panita De esos que priven rico No le gusta la cotorra Pero le gusta el perico Saco el buche de Kiko El papel y lo enrolo Y me bocea una Diablo loco Yo que andaba solo Y me encontré con un par de panas Y una prima hermana Que tenía un tufo a marihuana Yo nada más dije por dentro Pero aquí no hay gente sana Yo era el más sano Pero estaba ligado con los ranas Allá va uno cacón Que llega con su prima hermana Me la presentó y me dijo Yo me llamo Mariana Cacón con un tiguerón Le presenté a mi prima hermana Nos la robamos a la bata El otro día en la mañana Oye como dice 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 Puede haber toqué de queda Pero que me importa eso Prepárenme una cama En el cuartel que voy preso No te hablo de diciembre No porque ya pasó Es de lo que queda de este año Con todo Con todos los mineros Amo mi barrio Estoy un gelbedero Si estoy en olla Pa beber peño Hasta los calderos Subo con el simalón Pa la pared Es un corredero Fremamos pa la tablita Y de una nos rodean los cueros No es de mentira Aquí la vuelta es de verdad Si tú eres de otro lado Y entras Te vas a paniquear El decoro Lo empezamos en navidad Y aún seguimos chusqui No se sabe Cuando vamos a terminar Sabe el cadáver Y el dan Esa es la casa Y el cadáver Y el cadáver Y el herrera Y la caoba Bayona Gracias por el apoyo Chema Gracias Chema Mi hermanito Gracias mi hermano Perfecto Ya tú sabes Y ustedes saben Ustedes Públicos Youtubidentes Que están activos Con uno Que siempre están apoyando De verdad Por favor Suscríbanse al canal Activen la campanita Síganme A los tigres Y vayan corriendo A la plataforma Del gobierno urbano Denmele calor Que son los que le están Dando soporte A la vuelta Arroba Chema Césico Torre En Instagram Tírenme por ahí Que les tengo que decir Una cosa Oh shit Títo punch Like Get out Get out